Vamos con Maggie, entonces, cuéntanos un poco sobre ti y lo que quieres lograr. Bueno, yo tengo, yo soy una persona que tengo recaídas como las drogas. El año pasado, bueno, yo tengo mirándote ya varios años, pero en específico el año, en el 2020, yo empecé a hacer como el ayuno intermitente. Este, yo logré bajar 20 kilos con las puras recomendaciones de tus videos, las puras. Pero en eso yo salí embarazada, no sé, no podía haber, no podía quedar embarazada y quedé embarazada nuevamente y volví a aumentar. Volví a aumentar y ahorita estoy en como un 83 kilos, llegué a pesar 100 kilos. Entonces, cuando inicié el proceso y ahorita tengo como tres semanas que quise otra vez como retomar el ayuno, pero mis problemas son las recaídas. Estaba muy bien, nada más que vino mi hermano a visitarme y rompí, o sea, no, no volví, no hice, o sea, como que lo perdí y volví a aumentar. O sea, que lo que había bajado lo volví a subir. Yo no sé, sufro mucho como, no sé si retención de líquidos, pero este, su aumento bien rápido de peso. Yo no tengo problema de dejar el, los dulces porque los puedo dejar, los dejé casi dos meses y a mí me ayudó bastante y bajé bastante de peso. Pero me empieza a llegar la ansiedad, demasiada ansiedad y como que no hay nada que me llene, nada, nada, nada me llene, aunque esté comiendo. Y he tenido problemas hasta en el estómago. De hecho, me checaron a ver si tenía piedras en la vesícula, porque me ha dado como, como esas, como no le meto, aprendes a comer poquito, pero con ansiedad, haz de cuenta que uno come un plato, dos platos de comida. Cuando bajaste de peso, hiciste el ayuno intermitente, ¿por cuánto tiempo lo hiciste? Sí, yo hice el ayuno intermitente, este, para el 2020 y yo bajé 20 kilos. 20 kilos yo bajé nada más con los videos de las recomendaciones que me habías dado en los videos que pones, yo bajé con eso, yo no, yo dejé de tomar medicamentos. Yo he tomado todos los medicamentos que redotex, que todas las pastillas que dicen que para la obesidad. Ajá, pero yo cuando practiqué el ayuno así como, como lo especificaste, si lo que uno tenía que hacer, dejar los carbohidratos, a mí me funcionó bastante bien. Pero mi problema son las recaídas. Entonces, hace tres semanas, yo estaba en 200... Ya, pero antes que pasemos eso, ¿durante cuánto tiempo hiciste el ayuno? Ah, lo hice durante seis meses. Ya después que quedé embarazada, lo dejé. De hecho, cuando a los tres meses yo me quise comer un helado, y me dio asco el helado, porque como ya no le metí azúcar a mi cuerpo, me provocó demasiado dolor de cabeza. Recuerda, esa vez me provocó mucho el dolor de cabeza. Ok, y después de que quedaste embarazada, trataste de retomarlo, ¿a cuánto tiempo de haber dado a luz? Ajá, después de... Yo lo retomé apenas ahora, porque mi bebé apenas tiene ahorita... Tiene nueve meses va a cumplir. Y lo retomé hace un mes apenas, el mes atrás, porque estaba otra vez con los atracones, y empecé a subir, a subir de peso. Y entonces, en tres semanas, yo estaba en 210 libras. Entonces, ahorita estoy en 190 libras. Pero ya había bajado... Hace una semana antes ya estaba en 182 libras, pero ya ahorita ya la subí, ya estoy en 190. ¿Los atracones que me cuentas también te pasaban cuando hiciste el ayuno, antes de que era embarazada, o ahí tenías más control? No, a mí me pasaban los atracones. Yo cuando dejé el azúcar, yo ya no tuve esos atracones. O sea, cuando ya no se me antojaban, podía pasar un puesto... Bueno, yo soy de México, podía pasar a un puesto de tacos y... O sea, no me generaba que el olor de la comida, no. Yo aprendí... El primer mes fue muy difícil, porque todo se te antoja a la cabeza. El cerebro es bien tradicional y todo se te antoja. Todo lo que ves, pizza. O sea, pero cuando ya aprendí yo en ese tiempo a comer, o sea, a comer en porciones pequeñas, porque el cuerpo no te pide más, o sea, te pide unas porciones muy pequeñas. Pero mi problema es la ansiedad o el estrés que empiezo a comer, a comer, a comer, a comer, y nada me sacia, o sea, aunque nada me llena. Ya, mira, cuando das a luz, cuando quesas embarazada y luego cuando das a luz, hay cambios hormonales, ¿verdad? Y cada cambio hormonal trae otro cambio. Es como una cascada que sucede cuando se le va estrógeno, se va estrógeno, progesterona, prolactina. ¿Todavía estás andando de lactar? No, ya no. Ya, perfecto. Porque con esto podemos empezar el proceso de balancear hormonas para que no tengas esta ansiedad tan intensa que provoca los atracones. Porque finalmente a veces pensamos que es solamente un tema psicológico, pero no es un tema psicológico, sino que es un tema físico, porque estas hormonas actúan de tal manera en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro y en nuestro comportamiento que controlarlo es verdaderamente difícil. Yo lo que te voy a recomendar es que empieces con maca. ¿Has escuchado de la maca? Sí, yo tomaba este, lo llegué a tomar, pero no fue así como constante. ¿Cuándo lo tomaste? Lo tomé cuando hice el proceso de que yo bajé, o sea que bajé los 20 kilos. Mira, ¿para qué te va a ayudar eso en este momento? Para que ayude a balancear tus hormonas. En el momento que estén mejor balanceadas, el proceso va a ser mucho más fácil. Tú eres joven, ya no estás andando de lactar. El ayuno intermitente lo seguiría, pero lo mantendría más corto de lo que estás haciendo ahora. Más o menos la misma recomendación que le dimos al comienzo a Carolina. No sé si la escuchaste. En todo caso, vamos a reducir las horas de ayuno y vamos a incluir la maca. La cantidad que necesitas es una cucharada al día. No importa si es mezclado en agua, no importa si lo pones en batido. Y también trata de anotar. Mira, algo que estamos haciendo nosotros con nuestros pacientes hace ya algunos meses y con excelente resultado es que cuando están en estas situaciones, ya sean sociales o que quieren llegar a estos atracones, nos escriben antes y nos escriben, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que me quiero comer y esto es lo que estoy sintiendo. Son tres cosas. En el momento que lo escriben, muchas veces ya lo hacen real antes de que pase y dicen, no, no, mejor no lo hago y empiezan a pensar con la parte frontal del cerebro, que es la de la lógica, no con la de las emociones, que es la parte de la amígdala, ¿verdad? Y al hacer eso, pueden controlarse muchísimo más. Y también, como le están escribiendo a la asesora, la asesora le dice, no, mira, respira, haz esto y tienen una vocecita como la conciencia que se pone aquí en tu hombro que te ayuda a que tomes la decisión correcta. Y eso nos ha servido de maravilla. Ahora, si tú tienes a alguien de confianza, a alguien que te pueda ayudar con eso, le dices, ¿sabes qué? Apóyame con esto, yo te escribo, trata de ayudarme cuando esté en esta situación, porque sí, todo el mundo necesita ayuda en esas situaciones. Pero lo que normalmente obtenemos, más bien es todo lo contrario. Estamos en una fiesta y nos dicen, en una reunión social, nos dicen, no, pero come, no te va a hacer nada y ya por sí tú quieres comer. Y con las otras personas que te dicen, no, come, no va a pasar nada, dices, bueno, me como. Y después ya estás ahí arrepentido con todo esto. Y aquí lo que tendrías es, no al diablito en un lado, si no tendrías el angelito que te diga qué hacer. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Mira, ¿me explica eso? Ese es el problema, porque yo estaba viendo los productos, o sea, de la página, porque ahorita ya estoy en Estados Unidos. Estaba viendo los productos, porque en México era un poco más difícil como para conseguirlos. Y estaba viendo, pues, qué me recomendaban de los que tienen ahí, porque yo sí sufro. Mi problema es la ansiedad, o sea, yo puedo tener, si digo, no voy toda una semana y voy controlando el azúcar, que me costó mucho, mucho trabajo, porque al principio me dolía la cabeza, pero yo puedo estar sin. Y yo puedo estar sin comer dulces, sin comer tortilla, que es lo que más cuesta, pero de repente llega el que esté comiendo algo y me empieza a generar, o pique una tortilla, o yo agarre un taco, yo, para mí eso es una droga. Es una droga porque como todavía no controlo la ansiedad, en aquel tiempo tuve que dejarlo casi tres meses para yo poder comer una tortilla, porque cuando yo me comía una tortilla que decía, ya la puedo controlar, no, no era cierto, yo me tenía que comer ocho, aunque yo sabía que con un, cuando yo comía poquita comida, me llenaba, o sea, las cantidades que son, me llenaba, y no, o sea, yo tenía, o el arroz igual, si me servía poco, yo tuve que ser primero de quinoa, de todos esos, que eso ni te llena, o sea, tú dices, te llenas rápido, pero cuando es harina, no, eso nunca te llenas, quieres más y más y más, como que te pide, los, no sé, la ansiedad te provoca, o son azúcar que se convierten, o no sé, que quieres más, más, y tienes una, que no te sacea, ajá, no te sacea de llenarte de eso. Mira, sigue lo que, lo que te estoy recomendando ahorita, de lo que nos preguntabas de nuestros productos, específicamente el glicionato de magnesio, y el keto booster, serían los mejores para ti, magnesio en la noche, keto booster en media tarde, eh, pero la maca, para tu situación, va a ser muy efectiva, y lo otro es, si tienes a esta persona, que le cuentes, lo que, la situación, de que estás pensando en comer, de los atracones, antes de que lo hagas, no tienes idea de lo efectivo que es, en serio, lo hemos aplicado con, con los asesores, nuestros clientes, le escriben a Andrea, a Eunice, a Jocelyn, y le dicen, ¿qué está pasando esto? Y no lo hacen, y tienen mucho más control, eventualmente ya se convierte en hábito, pero al comienzo, sí es necesario, así que esas son, las mejores recomendaciones, que te puedo hacer, para que se te haga más fácil el proceso, ok, muchas gracias, gracias a ti, y, 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 Gracias.